En estos 70 años de conmemoración de las relaciones bilaterales entre Canadá y Colombia, desde la Cámara de Comercio Colombocanadiense queremos resaltar hitos importantes que han contribuido al desarrollo de estas dos naciones, en particular el Tratado de Libre Comercio, en materia no solamente de inversión y comercio, sino también en el aporte y desarrollo de proyectos de interés para la sociedad, para las zonas de influencia donde las compañías tienen sus inversiones y también en temas ambientales, lo cual ha sido muy significativo. Deseamos que estas relaciones se sigan fortaleciendo como hasta ahora lo han venido haciendo y contarán siempre con nuestro apoyo y con los espacios que podamos generar para contribuir a este propósito.